Brasil arriba, Colombia busca cortar distancias, no se lo permite por ahora Valkiria, defendiendo bien, huy afuera, punto Brasil 17. La anuló la muralla brasileña, no quiso ponerla por encima. No, estuvo buscando bloque, hay dedos algo, pero no ya, ni con tres metros de las brasileras, es imposible. Gabriela, Gabi. Así es, número 8 en Brasil, Gabriela, sirve Gabriela. Buen servicio, pero viene cargando otra vez Colombia, y no se demora mucho Andrea en colocarla, muy muy bien, Andrea. Andrea, número 9, Andrea Estrada, Colombia está en 10 ahora, pero todavía 7 puntos muy importantes en ventaja para Brasil. Celebró Colombia, y Colombia va a servir ahora en procura de seguir avanzando. La propia Andrea Estrada viene, ahí está, muy buena la recepción de Juliana, y el ataque colocadita nada más la pelota, el punto para Brasil, que es el número 18. Suave, suele pegarle mucho más fuerte, sol, lógicamente, Sara, número 17. Una más, en repetición. Así quedó. Para servir Valkiria. Allí va la pelota sobre el campo de Colombia. Lo ve por frecuencia latina, el canal del voley. Y, uy, Valkiria, vamos, a levantarse el número 11 en Brasil. Esta vez no llegó, 18 contra 11 está el marcador. Se sigue manteniendo, 7 puntos arriba Brasil. Vale con el pie, pero hay que llegar bien, hay que llegar bien. La verdad que era una tarea, una misión imposible para la número 11 del Brasil, que ahora saca un punto más. Punto para Brasil, 19. Ahora 8 abajo queda Colombia. Luego de este acomodo de baloncito por encima de una pretendida barrera o bloque. Se juega del todo este Z también Colombia. Un Z a 1 es el partido. Este tercero, 19 a 11 para Brasil. Servicio. Bien controlado por Colombia. Ahora se juega por izquierda para que trate de atacar Oriana Guerrero. Y el punto es de Oriana. Le pegó así al bloque y de allí fuera de la cancha. Entró muy bien. Muy bien entró ese ataque. La chiquita que acaba de ingresar hace pocos minutos. Está jugando también hace pocos minutos Valeria López. Y el ataque para Brasil que no se hace esperar. Punto de Brasil que no da ventajas. 20 contra 12. Así va la capitana en Brasil. Como dijo Gustavo, les dolió mucho perder el Z anterior. Seguramente muy probable. Cero distracciones ahora. Tiempo a Colombia. Tengo que llegar, tienes que llegar cerrando. No faltes, no faltes en el bloqueo. Ahí lo está haciendo bien. Parada, mueves, parada, mueves, parada. Cada vez que te coge corriendo no tienes como reaccionar al ataque de ella. Eso. Ey, ey. Que sacada. Vamos a subir ese marcador. Hay que terminar arriba, listo. Con calma. Cerrando, cerrando, listo. Parada en la esquina, mano de afuera. Duplo, siempre juega solto para pegar la bola. No es para defensa, no es para defensa. Es para deslocamiento, para deslocamiento. Para finalizar la bola. Bueno, vuelve Brasil, vuelve Colombia. Y se va a reanudar el juego. Avanzó bastante ya Brasil en el Z. 20-12. Se pone difícil este set para Colombia. A pesar de reacciones brillantes que ha tenido en el partido. Sobre todo en el anterior set. Que llegó a ganarlo incluso. 26-24. Por 23-25 de Brasil en el primero. Buena alzada de esa pelota. Y Gabriela no desaprovecha. Punto Gabriela. Punto Brasil. 21-12. Números invertidos. 2-1. 1-2. Así es. 21-12. Ventaja para Brasil. Amplia. Y el set. ¿Podemos decir o no virtualmente ganado, Leila? Yo creo que sí, pero de todas maneras Colombia... Hay un pero que sea chiquito, dice tú. Sí, sí. Colombia suele jugarlo. No se rinde fácilmente. Eso es bueno. Uno más Colombia. 13 contra 21. Ya llegó Denis Fajardo con su canchita en la mano. Oriana Guerrero. Número 3 en Colombia. Saca. Uy, parecía bien la bola, pero muy larga finalmente. Un metro y más fuera de la cancha. Punto Brasil. 22. Colombia se ha quedado en 13. Estamos a tiempo. Este alargue que ha tenido el partido entre Colombia y Brasil. Da un poquito más de tiempo para llegar a ver a Perú contra Venezuela. Hay muy buenas ubicaciones todavía. Está muy bonito. Hay una buena cantidad de público, pero todavía la parte... Las chicas necesitan más. Sí. Todavía hay espacio para que llegue la gente. Se va a llenar. Las chicas necesitan más. Todavía en los próximos 30 minutos sería bueno que empiecen a llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Así como nos gusta. En mancha, en mancha. No se va a llenar, pero digamos que 80% de la capacidad aparece. Nos estamos jugando la clasificación a un mundial, amigos. Así que es muy importante que vengan aquí y que apoyen a su selección. Ese es el llamado de una ex gran jugadora de voleibol, Leila Chihuán. Ahora comentando el match para Frecuencia Latina, el canal del voleibol. 23 contra cuantos de Colombia. Hizo punto Colombia. Hizo punto Brasil. Brasil, 24. Set point. Claro que sí. Punto de set va a jugar Brasil en las manos del servicio. Sara Ellen. Lista Sara Ellen para servir. Seriesita Sara Ellen. Vamos a ver. Servicio de Brasil. Bien, bien. Zona de fondo. La libero de amarillo toda. Camila. Gran defensa. Nayane. Sara. Sara Ellen. A ver qué sale de esta colocada. Suponía que iba a ser punto, por eso advertía. A ver qué sale. Porque creía que, alzándose bien Silvia Galeano, iba a poder conseguir como finalmente logró este punto clarito. Allí no llegó nadie. Atrás al fondo. Se van nuestras chicas que estaban en la tribuna. Aplaudidas. Despertó el público. Perú se va al calentamiento correspondiente. Ahora de Gabriela otra vez sobre el campo de Colombia. Otra vez viene Colombia. Gabriela. Nayane. Y al fondo el punto número 27.